Le ha quemado una Nada Es que han abierto peg a la pared Dios, como te la juegas Estaba de puta madre Es la broma de juego, tío No sé si le he herido, eh Creo que no Nice roll set Nice roll set Nice roll set Joder, tío Mita de vida la llana en garaje ¿Abajo? Sí En la puerta Aquí Tumbada, creo Sí Puerta ¿Dónde? David Afuera Habíais tumbado a uno, por cierto Que lo ha reanimado, Flores Estaba muy bajo de vida Cuidado con costro, Miguel Si lo tienes tú, pida costro Sí, estoy copiando con esto Detrás, Miguel, detrás, detrás Está veneno aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Maestro No, pérate, 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 pérate ¿Qué coño ha abierto, tío? Me ha baiteado Va a la puerta, eh Soy gilipollas No, pérate No, pérate El... El... No lo usa, shadow O sea, no... El cantar está muy flo... Muy bajo Lo de eso Cuidado, Maestro Me ha escurado Bueno, me ha cargado el de baraje Y me ha sacado el cadáver Madre mía, que chaga Vamos arriba Hacemos destrat de arriba Castlejager Que no hay kite Castlejager, Bandit Mute Y... Y mira ¿Se lo habéis dicho que hay un castro? ¿Qué va a ser castro? No No, no, izquierda, izquierda ¿Pero qué hace la Ivana holdeando chaquetas, tío? Deja a David jugar, deja de jugar A tu derecha, Miguel Joder, es inmortal Pírate, Miguel, pírate Tienes un dron detrás Me están gastando mucha utilidad, pírate, pírate Bueno, mátale, pírate Creo que tengo el Sedax Me han pillado ya Creo que lo tiene desactivado 2000 de IQ, 4000 de IQ esa jugada, diría yo Miguel, tienes desactivado los sonidos De los canjeados, ¿verdad? De los puntos Ah, y no van, no, eso es que a veces falla Porque es una web externa, si están en mantenimiento O alguna mierda Si, devolvedlos Si no suenan, devolvedlos Y no canje ahí, chicos, que no, no, no 20 segundos ¿Dónde? Constru, constru, constru Muy tocado, a punto de morir Vale Se ha metido uno Muerto ese El otro está con... Ah, vale, Alemania, Alemania No, de mí no veo nada, tío Bueno, 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 bueno Es que me ha de... Uno ciego y el otro ciego El primero que ha entrado le metió un cero ahora en cero Pero, Miguel, ¿desde cuándo te juegas con guarden, tío? Sí, al final Y uno arriba De escalera Van a abrir, van a abrir, van a abrir Van a abrir Unos dos Pero van a abrir más, ¿eh? Uh, no han abierto del todo Mata acapitao, hay otro más Desea que está aquí atrás Cocina muerto Vale, vale Estoy ya en la puerta Ivana muerta Hay los dos últimos aquí atrás, ¿eh? Finca en la izquierda y el otro en el fondo Lo menos Madre mía, qué monillos ¿Qué está en blue? Creo que sí Está arriba de las escaleras Venga Venga, qué randilla Venga, qué randilla Venga, volando, venga, volando Yo tengo una duda de existencial Yo tengo una duda de existencial Que me van a poner brackets dentro del boco ¿En serio? Sí Me van a poner brackets Sí Y yo tengo una duda de existencial ¿Cuál? Está abajo Comer un potarro con eso es peligroso Comer un potarro, es que te pueden enganchar Los pelillos y trajes Efectivamente Tú sabrás Tú sabrás ¿Rozas con los dientes cuando estás ahí o no? Yo qué sé Es que yo no me la quiero jugar No, Dios ¿No? Lo bueno, Enrique Es que vas a parecer un yogurín Entonces eso Pues va a gustar Lo que se te quede enganchadito entre los brackets Pues ahí Lo limpia No, no, no Dios Dios Escúchame Llevan bandit, ¿eh? Que lo sepáis No, a mí no me hubiera respondido la pregunta ¿Se puede o no se puede? También van armados Chicos Pero están abajo, ¿no? Hay unos Sí, están abajo ¿Por qué le disparas al cielo? Chaquetas Estoy rodeando chaquetas Sí Tiene frío Vale, hay uno en garaje Es verdad, es mejor que te quede pelito Así cuando no tengas nada que hacer Los vuelves a probar Tienes razón No, es que para qué pregunto nada No, ahora respondedme en serio Porque yo estoy preocupado Eh, que no En teoría Yo tengo amigos que tienen brackets Y dicen que no, que no pasa nada No pasa nada Bueno, es que ellos no me conocen a mí Si la tía va bien depilada No tiene por qué pasarte nada Ah, si la tía va... Tengo uno en baño, by the way Encerrado un baño Garaje, ¿no? Garaje Sí, arriba estaba Cocino limpio Oh, no Se baja Se va a escargar hacia abajo, ¿eh? Bueno, voy a abrir baño Estaba tocado un cuarto De vida le quedaba El back tiene las cargas Para abrir hatches, ¿eh? Se están quemando cocina Sí Pues mira Lo que me van a quemar a mí ¡Era! Abrid si podéis bar, chicos Voy Uy, que voy con la escopeta Pasa, Julio Abriendo Asco Qué hijos de puta sois, tío No, yo no tengo No sé dónde estaba, ¿eh? Ya, el roamer lo hemos perdido de vista Ay, joder, está en dinero Me cago en la leche Estaba esquinao Estaba esquinao en dinero A la derecha En la puerta, Miguel Voy para arriba Me voy Olvídate Escaleras abajo De main Está ahí ya adentro Maestro está en punto Vale, vamos a plantar Vamos por la hatch Está aún ahí, eh Ten cuidado En pasillo, se ha metido a punto Mi cadáver Está en mi cadáver Se ha metido otro de armario ¿Qué era ese, eh? El último bomba, bebé Estoy enfermo hoy, eh Es que decía Chicos, escuchadme Dice Soy hardberry Dice Pero vamos a ver Pregúntale al dentista Enrique Ya, claro El problema es que La mujer en cuestión Trabaja en el dentista Pues ya está Voy a preguntarle Mejor indirecta que esa No va a ver O sea, te quieres tirar A tu dentista No A la habitante A la habitante A la habitante A la habitante